Continuamos en esta segunda parte con la noticia de política del día, esa decisión de Alfredo Pedro Rubalcaba de pedir oficialmente una moción de censura. Vamos a escucharlo. Hemos pasado de pedir la dimisión del presidente del gobierno a actuar para conseguir que dimita. Hemos pedido siete veces la comparecencia del señor Rajoy. La vamos a pedir una vez más, la octava. Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del gobierno, presentaré una moción de censura. Sería la tercera moción de censura que se presenta en España contra un presidente del gobierno. Sufrió una Felipe González y otra José María Aznar. La presentación de esa moción se concretará en el caso de que Mariano Rajoy vuelva a negarse a comparecer en el Parlamento para explicar los ya famosísimos papeles de Bárcenas. Este es el guión que propone escribir el Partido Socialista, cuyo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, concretó finalmente, como les decíamos, sin muchísima convicción, todo hay que decirlo, su intención de obligar al presidente del gobierno a comparecer en el Parlamento por la drástica vía de la moción de censura. Es cierto que ni así Mariano Rajoy estaría obligado a dar explicaciones en la Cámara sobre los papeles de Bárcenas, pero el Partido Socialista ha decidido dar un paso que los obligará a presentar un candidato alternativo a la presidencia del gobierno y un programa paralelo. Estamos hablando de las próximas semanas. Si el calendario finalmente se cierra, hablaríamos de principios del próximo mes de agosto. Son las consecuencias políticas del terremoto causado por el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que hoy también llevaba a la izquierda plural a vestirse camisetas pancartas en las que reclamaban la convocatoria de elecciones anticipadas. De izquierda plural. Le ruego que retiren sus carteles. Bueno, estamos viendo ese momento del Pleno. Estamos hablando de una comparecencia anterior en el Congreso que se celebró en el Senado porque el Congreso está en obras. Es el momento en el que diputados de la izquierda plural decidían, como les comentaba, ponerse una camiseta y pedir la convocatoria de elecciones. Una alternativa estratégica, como pueden comprobar, a la del Partido Socialista. Hay grupos, caso de convergencia y unión, que ya han dicho que no van a apoyar esa moción de censura en el caso de que finalmente el Partido Socialista acabe concretándola. José Rúas, muy buena noite. ¿Qué impresión temos? Pues, moitas. A primera, titular. No, a moción de censura es un instrumento para dar algún xeito. Es decir, cuando Rajoy falaba de que o primero es a estabilidade, pues, a demostrar que este es o primero asunto hoy en día, por enriba de outros, que ten unha trascendencia xa non só nacional, sino un mesmo internacional, y que unha moción de censura a gañen o a perdan, si tamén vaya na liña desa trascendencia internacional do asunto. Iban Puentes, muy buena noite. ¿Qué tal? ¿Visteis convencido, teu líder? Bueno, me vino máis convencido que últimamente, que son dos que pensaba que o Soe estaba facendo unha posición que eu creía que debía ser máis contundente do que estaba sendo. Non é certo que o método é o máis contundente posible que é o de presentar a moción de censura, por lo tanto, bueno, nesa parte eu estou satisfeito. La cuestión é que o diga él con máis vehemencia ou con menos vehemencia, pero, bueno, ao final o dramático de todo isto é ter que forzar un mecanismo tan extremo como é a censura ao presidente do goberno simplemente para que faga o obvio, o natural e o normal que debería ser unha democracia que un presidente do goberno dé a explicación na Cámara do que se está acusando de efectos gravísimos públicamente e, además, cada día con máis probas. Jacobo Moreira, muy buena noite. Muy buena noite. ¿Ten sentido a moción de censura? Bueno, eu creo que non, porque unha moción de censura non está para dar carta de natureza as acusacións dunha persona que xa se demostrou en diversas ocasiones que solamente conta mentiras. Entón, sustentar esa moción de censura nas acusacións dunha señor que un día de unha cucha e outro día de outra eu creo que é moi pouco riguroso. En todo caso, pareceme en todo caso interesante porque para presentar unha moción de censura en primer lugar hai que presentar un candidato. Creo que aí xa ten un problema importante o Partido Socialista. Pero, en segundo lugar, non me importaría ver unha moción de censura máis que nada por la curiosidade de saber cantos diputados do Partido Socialista votarían a favor desa moción de censura. Eu creo que Rubalcaba non pensou moi ben o que dixo. Porque tens a sensación de que pode haber diputados do PSOE que non vote na moción de censura? Eu creo que quemaron a bala absurdamente por parte do Partido Socialista. Eu creo que pasou unha aventura demasiado. Eu creo que... E está segura do que van votar os do PP todos? Creo que quemaron a bala inútilmente porque as moción de censura non podes presentar máis no resto da legislatura. Eu creo que unha moción de censura que sabes que non vas a gañar é un error. Eu creo que hai outras vías para pedir explicación. Si eu que está reclamando, eu entendo que Rubalcaba crecer o teu protagonismo para tapar outros asuntos que empañan a súa labora como secretario do Partido Socialista, particularmente en Andalucía. Pero parece un error. Eu se estuver no seu lugar non cometería ese error. Porque presentar unha moción de censura sabendo que vas a perder e inútil, seguramente lle cadouse máis presuízo do que el cree que lle pode causar a Mareno Rajoy a presentación. Milar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. A favor ou en contra da moción de censura? O mitese, se me permites, que o adiante é un factor fundamental. O presidente Rajoy do goberno español ou na xunta de Galiza, o señor Lunefeixó, foron investidos como tais, como presidentes dos respectivos gobernos, no Congreso dos Deputados e no Parlamento Galego. Então, aquí xa comezamos por unha defección, unha vulneración absoluta da lógica ou das regras de xogo que algúns e algúnas contestamos, pero que eles tan afoutamente branden cando se trata de pedir a súa reforma. De maneira que xa é unha ou incumprimento dunha obriga absolutamente elementar. A respeito da moción de censura e un mecanismo previsto no propio funcionamento parlamentar, todas as sabidas até agora contaron con que non ian obter o resultado numérico suficiente... Neste país tivemos unha que sí prosperou. Para? Sí. Claro, en galiza que decir. En os inicios sí. Refirome a estas, a todas as recentes. Ora ben, non se pode esquecer que a moción de censura, por exemplo, que o Bloque Nacionalista Galego apresentou no Parlamento Galego contra o daquela presidente da xunta, o señor Praga, foi o prólogo inevitável, estábamos en plena crise do Prestige, foi o prólogo inevitável e anteriormente das vacas tolas ou loucas ou enfermas, enfermas graves, vamos. Entón, pois, digo que foi o prólogo de unha reviravolta eleitoral que se produciu nas seguintes eleitios. Así que coido que o feito de que se prevexe a non gañala numéricamente non é argumento. Ora, eu sublinho que, con anterioridade, a obriga mínima de un presidente que é investido pola Cámara de Representantes pola Assemblea Legislativa, xa teria que ser de oficio inmediatamente actuando. Seu xe Manuel Pérez Bouza, moi boa noite, titular. Bueno, eu creo que o Partido Socialista vai a facer uso dunha das principais armas parlamentarias que ten a oposición, quizá máis forte, máis potente, para controlar a xestión dun goberno e para censurálo cando esa xestión se considera que é censurable. Neste caso, vais a utilizar máis como un mecanismo de facer comparecer ao presidente Rajoy ante a súa negativa das explicacións diante do Parlamento, das cortes do Estado, pero o que non se vai poder visualizar é unha alternativa de goberno porque, evidentemente, o xe o Partido Socialista, moito menos Rubalcaba, representa unha alternativa de goberno. Por tanto, ese instrumento da moción de censura se vai queimar única e exclusivamente para un objetivo que a mí me parece correcto porque, efectivamente, doutra maneira non iban a conseguir que Rajoy fuera ao Parlamento. Eu, para rematar, quero darlle os parabéns a Jacobo por o ben que reproduce o argumentario do Partido Popular. Pero eu quero lembrarxe, Jacobo, que ese señor do que ahora renegades desde fai dous ou tres días subiu nos altares Rajoy. Rajoy foi o que fixo xerente, o que fixo tesoreiro do Partido Popular. E Rajoy era ese señor presidente do goberno que fai dous días estaba intercambiando mensaxes, se o estaba chamando cada día e pedindolle que fora forte, e pedindolle que seguira. Ahora pareceu moi ben que renegades, que utilicedes ese argumentario, pero é o mesmo señor, o mesmo señor que xa teña contas a suiza, que xa levaba unha contabilidade de vez do PP e lhe pagaba sobre soldos a Rajoy. Sí, pero supoño que Mareno Rajoy o que non sabía que este señor teña 40 e tantos millóns. Xa o sabía, xa o sabía. E con respecto a ese mes, vamos, unha lectura descontextualizada, parece un incriminador tremendo. Podían estar falando do que ti pensas que estaba falando ou podían estar falando do que... Bueno, vamos ter ocasión de entrar en ese tipo de detalles. O certo é que van saindo detalles desa longa declaración de 5 horas de onte do ex tesoreiro do Partido Popular. Por exemplo, que foi o Partido Popular o que pagou os abogados de Luís Bárcenas non ata o ano 2010, que en principio fora data que dera o partido, sino ata o ano pasado, ata a dezembro do ano pasado. Esto, polo menos, foi o que dixo nesa declaración de onte. Os abogados, que como sabemos, renunciaron á súa defensa, hai poucas datas, terían cobrado 338.571 euros que pagaría, que teria pagado o Partido Popular para defender a Luís Bárcenas. Detalles, como decíamos, desa declaración que teña lugar onte. Vamos ao plato de informativos porque ali está Uxía para contarnos máis cousas desta jornada, deste asunto. Adelante. Que tal? Muy buenas noches. Como decíais, el silencio de Rajoy tendrá respuesta en forma de moción de censura si el próximo 24 de julio el Partido Popular rechaza por octava vez la comparecencia del presidente para dar cuenta de las últimas acusaciones vertidas por Luís Bárcenas, Rubalcaba recurrirá a esta fórmula parlamentaria que hasta ahora había evitado. Vamos a escuchar todos sus argumentos. Es evidente que este caso Bárcenas ha sido el desencadenante de una crisis política incalculable que es la que tenemos en este momento en España. Hemos pasado de pedir la dimisión del presidente del gobierno a actuar para conseguir que dimita. Hemos pedido siete veces la comparecencia del señor Rajoy. La vamos a pedir una vez más. La octava. No para que dé explicaciones. No, no. La vamos a pedir porque queremos que venga a la Cámara para poderle decir que tiene que dimitir de presidente del gobierno de España. Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del gobierno presentaré una moción de censura. Lo que no quiero es que en su vida hacia adelante se lleve la dignidad del Congreso de los Diputados que es la sede de la soberanía popular. Eso es lo que no quiero. Casi al mismo tiempo que Rubalcaba amenazaba con una moción de censura si Rajoy no da explicaciones en el Congreso en el Senado el Partido Popular bloqueaba la última petición de comparecencia del presidente. Y es que los populares se han propuesto blindar a su líder. Asegura que ya se han dado todas las explicaciones pertinentes. Así que una vez más han echado mano de su mayoría absoluta frente a la indignación de toda la oposición. Y donde estaba Rajoy mientras todos hablaban de él pues reunido en Moncloa con los grandes empresarios del país. A ellos les ha dicho en privado y sin que nadie preguntara que va a seguir al frente del gobierno con su hoja de ruta y no va a ceder a ningún chantaje. Él dijo no tiene problemas con la justicia. El Partido Socialista es el único que tiene el número de diputados suficientes para plantear por sí solo una moción de censura. En España este procedimiento no solo busca la dimisión del gobierno sino que tiene que proponer a un candidato nuevo para la presidencia con un programa político propio. Suponiendo que esa moción de censura se presentará el mismo 24 de julio el debate podría comenzar alrededor de la primera semana de agosto. Con la mayoría absoluta del PP no saldría adelante pero los socialistas esperan forzar a Sierra Joy para que hable. Aunque lo cierto es también que el presidente no está obligado a hacerlo. Sería la tercera moción de censura de la democracia. La primera la promovió el PSOE contra Adolfo Suárez en mayo de 1980. La segunda la planteó el Grupo Popular en marzo de 1987 contra Felipe González. En ninguna de las dos ocasiones salió adelante aunque en ambos casos los presidentes censurados sí hablaron en el Parlamento. Aunque el PP parece firme en su postura lo cierto es que se han visto sorprendidos porque Rubalcaba diera este paso. Tanto la semana pasada como esta misma mañana los dirigentes populares se mostraban seguros de que el PSOE no se atrevería con una moción de censura. Insisto es un mecanismo legítimo pero me da la sensación de que ya verá usted cómo no se van a atrever. Yo creo que para presentar una moción de censura hacen falta tres cosas. Hace falta un candidato, hace falta una alternativa de gobierno y hace falta los votos para sacarla adelante y me parece que ahora el Partido Socialista no tiene ninguna de esas tres cosas. Y después de la sorpresa llegó el contraataque. El propio Alfonso Alonso reto a Rubalcaba que se presente como candidato de esa moción de censura. Mientras, por ahora, solo UPyD apoya explícitamente esa opción. El resto de la oposición solo está de acuerdo en una cosa en que Rajoy tiene que dar la cara. Yo recuerdo que en las mociones de censura el que se examina es el candidato. El candidato que aspira a ser presidente del gobierno es el que se examina. Él verá qué tiene que ganar con una moción de censura y qué tiene que perder con una moción de censura. Es el único instrumento que tenemos en nuestra mano para provocar un debate político sobre la mayor de las crisis políticas que existe en España y que ha existido desde que hay democracia en nuestro país. Rajoy es hoy más presunto culpable que presunto inocente y lo contrario lo tiene en este caso que demostrar con esas explicaciones que le venimos exigiendo. No oponernos ni poner trabas ni obstáculos a ninguna iniciativa que vaya en la dirección de hacer limpieza política en el reino de España. Nosotros no vamos a firmar ninguna moción de censura porque la moción de censura insisto es instrumental. Todo el mundo sabe que no va a haber un gobierno alternativo. Y todo el mundo sabe que empezando por el PSOE no le interesan las elecciones anticipadas. Sin duda ese ultimátum en forma de moción de censura es el tema del día. Un tema en el que hablaremos en el programa pero también como no en las redes sociales. Ya sabéis que podéis opinar como siempre en nuestras vías de comunicación habituales. En Twitter nuestra etiqueta del programa de hoy es almohadilla política vía UV. Con ella podéis opinar durante todo el programa. Queremos saber vuestras opiniones pero ya sabéis que las vías de comunicación también están abiertas en Facebook y que nos podéis mandar un email a diav arroba uvtelevisión punto es así que vías de comunicación abiertas y nosotros como cada noche pendientes de vuestros comentarios para publicarlos en directo durante la tertulia. Fernanda. Pues Graciñas Marina no te vayas muy lejos que enseguida vamos a volver a conectar contigo para que nos cuentes más cosas. Gracias Uxía también. Bueno Rúas tiene otra saída Rubalcaba porque insisto tiene sensación de que está un poco como forzado el procedimiento. A ver yo pienso que Rubalcaba también es un momento importante para descubrir una unión no congreso unión que por cierto mejor no tengo PSC que mandaron una larga cambiada para también para después do verán pero para intentar artellar evidentemente unha alternativa de goberno pero sí que a oposición está unida en torno a un tema común ahí entra ese traballo un poco entre bambalinas parece que no que está claro por lo que se ve que bueno claro a Rajoy querén fastidiar as vacacións en Ribadumia se plantexan eso y bueno parece que Bárcenas pues era durante 28 anos todo que ten foi como marchante de arte y pues cultivar olivos en alguna das fincas que tiña insisto no tema da trascendencia o tema non é estar con os grandes empresarios do país hay outro tema dos grandes empresarios do país que como van a continuar a partir es de agora o sea el después de Bárcenas que o que interesa e interesa a xente y después de Bárcenas que que vamos a facer o sea los grandes empresarios del país van a poner recibí tanto o que nos arriscamos a que moitos deles por este temor precisamente digan non vou a financiar a ningún partido ni me pidades nada porque despois me sacan nos papeles non a mi me gustou argumento este de o congreso en construcción non como si fuera unha que varan a cambiar a página web pois o congreso está en obra bueno creo que hai que facer unha boa obra eu sempre insistim moito lei de financiación de partidos políticos unha lei de transparencia aparcada precisamente claro oxe non ten sentido ningúnha lei de transparencia que non fale dun tema tan fundamental como esto quero decir hai que pasar de los códigos de los manuales del buen gobierno del gobierno de España a poñar sobre o papel hai que reformar o control das contas o tribunal de contas que só controlan as contas que envían os partidos políticos donde a xente posta tamén polos propios partidos políticos quero decir el congreso está en construcción pero de aquí ten que sair algo máis porque a ciudadanía por un lado e por outro lado por arriba por abaixo e por lo medio ao final que vamos a facer o ventilador el y tú más e a mi me financiaron pero a ti tamén en que vai acabar todo esto exixe dar un paso lo que agradece bueno efectivamente estamos hablando de Bárcenas pero vamos a hablar de más cosas en el transcurso de la noche que demuestra que efectivamente hay un problema con la financiación de los partidos con ese autojudicial que hoy ha trascendido con el caso Palau que tiene que ver con la financiación de Convergencia que como saben es una parte de CIU una de ellas que parece el juez cree que está aprobado que se enriquecieron o que se cobraron comisiones a través de Ferrovial enseguida vamos a conocer ese detalle pero vamos a profundizar un poco en la reacción que hoy ha tenido el Partido Popular en relación con la presentación de esta moción de censura veíamos a alguno de sus miembros incluso ironizar y permitirse el lujo de establecer apuestas como periodistas diciendo que no se iban a atrever a presentar esa moción de censura la vicepresidenta del gobierno mantuvo un poco ese tono también durante todo el día en ocasiones aunque todo es muy serio parece un juego verán alguien avisa pero la vicepresidenta se para quiere hablar y los periodistas que lo haga el presidente del gobierno y la secretaria general del Partido Popular ya hablaron en el día de ayer y por parte del gobierno nuestro respeto y nuestra máxima colaboración con la justicia para que lleguen a estas vidas devuelve la pelota a la prensa comenta la jugada y sabe que las preguntas seguirán en otro lugar me imagino que seguirán ustedes preguntando allí sí, siguen a todos y en ese interés en conocer el nivel de apoyo surgen las críticas a quienes piden dimisiones lo trágico de todo hay personas o grupos o informaciones políticas a las que el argumentario ya no se lo hacen en Ferraz se lo hacen en Soto del Real a partir de ahí hay confianza yo confío en Mariano Rajoy aunque las sensaciones no sean buenas realmente estamos asqueados de toda esta situación es un cierre de filas completo incluyendo a Esperanza Aguirre completamente leal al partido y a los principios y valores que el partido defiende lealtad después del silencio de ayer a su vez posterior a esto es una oportunidad para limpiar lo que pueda estar sucio y para reformar todo lo que haga falta que no sonó muy leal Bueno, las reacciones que está habiendo dentro del Partido Popular Iván Realmente, claro yo escoltaba el argumentario de Jacobo que se parecía bastante a lo que escoltábamos aquí ahora y la verdad que a mí me parece absolutamente increíble es cierto que es la única reviravolta que le pueden dar a este tema pero que se nos pretenda convencer a los ciudadanos de que Bárcenas le marca la agenda política al Partido Socialista que digan a barbaridad esa que acabo de escoitar ahí de que el argumentario de Partido Socialista se hacen soto del real y tal claro pero aquí que enlle da credibilidad de a Bárcenas non é o Partido Socialista nin é Rubalcaba que enlle da credibilidad de a Bárcenas é Rajoy cada día que non comparece e non da explicación do que está pasando é Rajoy cospedal e toda a trup que dirixo o Partido Popular cada día que nos conta unha mentira e me remito aos feitos se nos dixo que Bárcenas fora despedido e non fora despedido se nos dixo que Bárcenas xa non tiña despacho na sede de Génova e tiña despacho na sede de Génova se nos dixo que non se lle pagaba como recordabaste antes a asistencia xurídica a defensa a Bárcenas e resulta que se lle estaba pagando que son mentira tras mentira se nos dixo que o PP non tiña contabilidade B e resulta que hai papeles xa da intervención do Estado que apuntan por ahí que hai papeles que primeiro eran unhas fotocopias e ora xa hai unhos originais que apuntan por ahí que un perito calígrafo en sede judicial di que esa letra de Bárcenas que os apuntes son de días diferentes que non se fixe todo xunto que están feitos en papel da época na que están feitos eses asentos empresarios incluso que afirman que lle deron cartos ao Partido Popular claro eso é o que lle da credibilidade a Bárcenas non é o PSOE e o Rubalcaba entón claro o que fai a oposición ante iso é reaccionar non? eu creo que o PP efectivamente está moi nervioso que o PP está ademais unha señora como Esperanza Aguirre que vamos que va de divina por la rúa todos os días cunha sonrisa de orella a orella porque está vendo caer a todos os seus enemigos autorexindose en defensora da transparencia e da limpeza unha señora que chegou a presidência da Comunidade de Madrid con dous transfugas que ainda a día de hoxe está en fin bastante oscuro como lle votaron e como se convertieron en transfugas e exemplo de ética ademais ela precisamente entón quero decir que o PP o veixo nervioso creo que o PP moitísimos militantes do Partido Popular non entenden o que está facendo o seu presidente o que está facendo o seu goberno e ademais non só non entenden sino que cada día están máis convencidos como está a ciudadanía española de que están pringados hasta arriba e xa non só eso sino que estamos dando salto da frontera e xa o Financial Times creo que ten un editorial destructivo contra España dicindo que esta actúa de Rajoy está minando a credibilidade do noso país no exterior e é certo por lo tanto claro aquí todo se soluciona con a cuestión moi fácil que é que o presidente vai ao Parlamento e faga o normal e natural que dar explicación Bueno, enseguida me explicas Jacobo se efectivamente ti compartes as tratesa que está seguindo o Partido Popular os famosos recibís que hoxe publica o Diario El Mundo que já les adelanto que mañana vai publicar un especial de creo que son 20 páginas un momento que tengo aquí o mensaje 16 páginas con datos económicos de 20 años de contabilidade B do Partido Popular así que mañana vai haver moitos detalles que contrastar pero decía hoxe se publican supuestos recibís que habrían firmado personas que recibieron directamente dinero de Luis Bárcenas algún hombre un pouco extravagante a mi me deixou loca lo de Isabel Tenaylle vamos a verlo he recibido de Luis Bárcenas con fecha 12 del 2 del 2007 100.000 euros y con fecha 28 del 3 del 2007 100.000 euros Madrid 28 de marzo de 2007 José Ángel Cañas Luis del Rivero Manuel Manrique he recibido de Luis Bárcenas para entregar a Isabel Tenaylle la cantidad de 175.000 pesetas Miguel Ángel Rodríguez Banco Exterior de España Avenida General Sanjurjo La Coruña Páguese por este cheque al portador 10 millones de pesetas Ginés Navarro Construcciones Bueno son algunos de los documentos como decía que aporta el mundo que ha aportado el mundo en las últimas horas Jacobo comparte esa estrategia do Partido Popular Vamos a ver yo creo que quien ya está dando credibilidad a Bárcenas desde luego non é o Partido Popular quien está pedindo de explicación a Mariano Rajoy non é o Partido Popular sino que son as outras forzas políticas eu entendo que Rubalcaba que eu buscar a cierto protagonismo eu antes cando bromeaba con que me gustaría saber cantos votarían a favor e que é verdade me gustaría saber cantos votarían do Partido Socialista como candidato a presidencia de goberno a José María Rubalcaba esa persona neófita en política recén chegado a política pero eu creo que dar yo credibilidad a unha persona que dicea que no 2001 se entregaron non sei cantos miles de euros cando euro entrou en circulación no ano 2002 eso se reflexa o rigor deses supostos papeles Pero son falsos todos esos papeles Jacobo Vamos a ver Dio son falsos son verdadeiros Pero que aparecen todos os días Este señor o que o Partido Socialista llevara tanta credibilidad dixo no seu momento que non eran certos As mensaxes de móvil de Rajoy a Bárcenas son falsas e que nin Rajoy as nega siquera Pero que son incriminadoras as mensaxes e as lesbos está reconecendo Cando sale públicamente en medios de comunicación a contabilidade e ese mismo día Rajoy lle día a Bárcenas tú tranquilo non te preocupes distinta encaixarían perfectamente as mesas O que pasa que si te inmediatizas o asunto o contexto pues claro evidentemente podría encaixar todo el mundo en un verso nada relevante que puede incriminar a María Norajoy incriminar a María Norajoy en eso En canto postura de María Norajoy particularmente son partidarios de ser máis extrovertido por decirlo de alguna manera Pero mira pero cada un ten o seu estilo en política Pero non é ser extrovertido É ser demócrata Demócrata A mí gustoume máis A mí gustoume máis Como atuou Alberto Úñez e hijo Estrovertido Que foi non tamou ni un minuto Deu máis explicación desde o primeiro momento de motu propio Pero bueno eso vai na personalidade de cada un Eu creo que Rajoy Vamos, ten callo Política bastante Pasou por circunstancias O mellor Políticas incluso peores que esta Inda que non se soubera Pero Eu creo que Cada un ten o seu estilo Pero tamén entendo Que non pode estar Todo o día Todos os días salindo Desmentir Bulos Un día Un día Por lo menos Porque se me falas Do caso Gürtel O do outro caso Sempre había unha persona Duas personas Tres personas Que coincidían o mismo Pero que este é un señor Pero que non saliu nunca Que mentiu En diversas ocasións Eu Se queréis darlle Presucción de veracidade Paso incluso por eso Darlle presucción de veracidade Pero que me pregunto É un suiz A un gato Por cazar ratos E entre xa máis Chamaría corrupto O raposo Por matar galeñas É a súa natureza É a lógica Do seu funcionamento Pois ben Se a analogía vale A corrupción É ínsita Ao funcionamento Do sistema E do regime político Onde nos encontramos E vou dar unha prova Absolutamente concluente Non houbo Desmantelamento De toda A trama Corrupta Corrupta Do regime anterior Da ditadura franquista Eses nomes Estilo Villarmir Que están saindo Ministro Que foi Do regime anterior Da ditadura Rodolfo Martín Villa Alto comisario Do Prestige Non vos lembrades E tantos e tantos Nomes máis Non son anecdóticos Senón que pertecen A unha sintomatología Grave e profunda Que atingiu Non só ao aparello Xudicial Non só a moitos Funcionamentos relativos A toda A arquitectura militar Non só a isto Senón A o que O cerne E o núcleo duro Do funcionamento Económico Isto non se desmantelou Agora estamos Nunha continuación E nesa Continuación O señor Bárcenas É unha peza De todo Un conxunto Efectivamente Do partido Popular De todo Que están De para que fan Política De como Se financiaron De que son Pantalla De que son Políticamente Terminais E todo isto Está ao servizo Dunhas armas De corrupción Masiva E a que denomino Armas de corrupción Masiva Ao que atinxe A maioría da sociedade Chámese Futuro do sector Naval galego Que dentro dunhas horas Terá a súa Con toda probabilidade Infausta En resolución En termos De miles De empregos Destruídos Chámese O agro O sector lácteo Aquí No noso país Na Galiza Chámese Pesca Chámese Rombo Despreferentes Chámese Que a Galiza Por cifras Oficiais de facenda Obviamente Non miñas A segunda comunidade Autónoma Con máis volúme De déficit Só Despois De Murcia Que ocupa O primeiro lugar E entón Esa corrupción Así Vulgarmente Ou casi Que diría Coloquialmente Así denominada E a pantalla Da outra De unha corrupción Política Profunda E en todo caso Non se trata Dunha anomalía Ou de un episodio Patolóxico Que teña O nome Do señor Bárcenas Naturalmente O señor Bárcenas Formou parte E ateonte Formaba parte De toda unha Arquitectura De financiamento Dejame porque Están saliendo Asuntos A raíz De las declaraciones De... Claro E agora Deféndese Como gato panza arriba Naturalmente Acabo xa Naturalmente Evitando Ou querendo evitar Ser el O pagán De toda Decía que como consecuencia De la declaración De Luis Bárcenas Están saliendo Asuntos del pasado Por ejemplo No suponíamos Que había O que podía existir Una supuesta conexión Entre El infausto Accidente Del Yacolez 42 Con Los papeles De Luis Bárcenas Pero resulta que sí Porque lo que este señor Dijo ayer En sede judicial Es que el entonces Ministro Federico Trillo Recurrió A esa contabilidad B Para pagar A los abogados De los militares Encausados En este accidente Hoy las víctimas Los familiares De los muertos Pidieron la dimisión De Trillo Que como saben En estos momentos Es embajador de España En la ciudad de Londres Es el juez Pablo Ruz Acompañado Por las fiscales Anticorrupción Los tres Escucharon ayer Durante más de cuatro horas Las confesiones De Luis Bárcenas Hoy Por más que se le insistía No decían ni palabra Ayer el señor Bárcenas Pero a ellos Les dijo el ex tesorero Del PP Que su partido Le pagó la defensa Hasta diciembre Del año pasado Y no era la primera vez Que lo hacía Con la persona Que se ocupaba De sus cuentas El PP Dijo Bárcenas También pagó en su día La de Rosendo Naseiro Pero quizá Lo más llamativo Es que de la caja B Del PP Se pagó también La defensa De los militares Acusados En el accidente Del Yacole 42 Confesiones Que Bárcenas Apuntaló Con documentos Con todos ellos El pendrive Y nueve carpetas De distintos colores Pablo Ruza Ha abierto Otra pieza separada Algunos Los publicaba El diario El Mundo De puño y letra Del ex tesorero Anotadas las cantidades Que supuestamente entregó A los entonces ministros Mariano Rajoy Rodrigo Rato Y Francisco Álvarez Cascos En un lateral Por si quedaban dudas Su nombre De otro Los pagos Que también hizo Al entonces ministro El trillo Cantidades que aparecen Igual en euros Que en pesetas Porque en esa época 2000-2001 Ambas monedas Convivían Bueno el pago De los abogados De los militares Implicados en el accidente Del Yacolev 42 Y el papel Que habría jugado También Miguel Blesa En una arquitectura Paralela Que según Luis Bárcenas Habría montado El propio Partido Popular Con empresas pantalla Marina Quebegato Cuéntanos más cosas Saliendo a la luz Las filtraciones Del interrogatorio De Bárcenas Y es que según El ex tesorero Miguel Blesa Gestionaba En total Tres empresas pantalla Utilizadas Para mover el dinero Que entraba en el partido A través de las donaciones Asegura Que el también Ex tesorero Del PP Rosendo Naseiro Había creado Hacía años Empresas ficticias Y sin actividad Cuyo único fin Era justificar Pagos y facturas falsas De la contabilidad B Del Partido Popular Las empresas Dice Bárcenas Son las siguientes Videosoluciones Que existió Entre 1998 Y 1994 Ibérica de Filmes Que también nació En 1989 Y dejó de existir En 1994 Y también ediciones Del cono sur De la cual No existe Ningún tipo de rastro Según la versión De Bárcenas El mismo Fue el que A partir de 1990 Se empezó a dedicar A cerrar Gradualmente Fernanda Estas empresas Pantall Pues muchas gracias Marina José Manuel No sé cómo Bueno Eu levo días Pensando en cómo será Esa caixa B Do Partido Popular A mí gustaríame Que o Suiz Que o Suiz A verdad es que Es escandaloso Yo vendo Os sobresoldos Que se gastaban Cómo se pagaba Dinheiro Hasta Os abogados Dos militares Bueno Eu creo que esto A mí no me preocupa A credibilidad de España Que xa Nun era moita Nunca foi moita Pero sí que me preocupa Como pode afectar Esto ao propio Sistema democrático Y ahí Sí que Penso que O dano Que se está Facendo Con todas Estas cousas Que están saindo É un dano Casi casi irreversible Por tanto Eu creo que aquí É donde a sociedade Debería porse as pilas Donde todos Deberíamos pornos as pilas Porque nos podemos Estar cargando O sistema democrático Facendo un dano Irreversible No Estado Español As institución E a credibilidad Dos cidadanes Nas institucións Cando vemos Que desde a monarquía Pasando por o exército Por o principal partido Do Estado Español Están absolutamente Trabados Por tramas Corruptas Pois evidentemente Que vai ser moi difícil Recuperar Esa credibilidad E iso é o que a mí Me preocupa Xa así A modo de brincadeira Jacobo Evidentemente Os cargos do Partido Popular Estos días Están desbordados Tendo que dar explicacións E defendendo algo Que é absolutamente Indefendible Teneu reclamo Para xente Como a ti Xente que eu aprezo Que vendo Que reparten Sobresoldos En B Para todo Dios Pero para xente Como a ti Que tendes que defender O indefendible Que tendes a valentía De por borridante Das cámaras De vir a estes debates Cando menos algún Sobresoldo Eso sí En A En A Se partimos da base Unha vez máis De que todo Que di este señor Bárcenas É certo Pois é todo De acordo contigo Ahora O problema é que Porque temos que dar Otra vez Presunción De plena Verificada De que este señor Solo falta que diga Que Rajoy matou a Manolete E temos que creerlo Jacobo Pero ti estás de acordo Conmigo En que Ti estás de acordo Conmigo En unha cuestión En que No Todos Falta rigor En este asunto Porque insisto É unha perso Que probas Jacobo Non só Lo que diga É que están aparecendo A contagotas Todos los días Documentos Probas De todo tipo Que polo menos Eu non chego a decir Que lladea toda a criabilidad Do mundo a Bárcenas Que polo Perdón Digo Que polo menos Fan Que a poboación De este país Se cuestione Si iso que está diciendo Bárcenas É certo Sobre todo Porque ademais Como PP engaña Cando ti engaña Se porque te salgo que ocultar E está demostrado Que Rajoy E a dirección do PP Nos engañaron E sin ti non tens nada Que ocultar Por que tes medo A comparecer no Congreso Por que tes medo A falar Por que tes medo A dar explicación Eso que fa E que cuestionemos Que seña a verdad Que vivárcenas Entre outras Cusións Que a ninguén A ninguén Se pasa por la cabeza Que un señor Que non é ministro Non ten cargo executivo Ningún Non ten capacidad De xudicar nada Teña 48 millóns de euros En contas en Suiza Como conseguiu Esos 48 millóns de euros Pues eso é o que hay que investigar Con donacións de empresas Que eran a él A cambio de que Si él non ten capacidad De ninguna exestión Sinto interrumpir Esta apasionante discusión Un momento Que temos De verdad Encanto remate Esta conversa Que vou ter En seguidinha Seguimos escoitándote Jacobo Pero Quería facer unha conexión A estas horas Cunha persoa Que o se foi noticia Tambén En España En toda España Que é galego Antón Reixa Muy boa noite Boa noite Bueno Antón Reixa Deixou de ser ose Presidente da Sociedade Galega Perdón Sociedad General De autores españóis Por que? Bueno Fue un cesado Fue un cesado Por la xunta directiva Bueno Por unha malloría ampla Pero bueno Logrei Faltaba unidade Unidade de coherencia E hubo unidade Por unos minutos Porque en canto Se me quité O desmedio Volvían a ser Barra de Treves Tinha unha sensación Rara Como De moitos anos Que No nos 77 Me votaran De unha Dos xermes Do que era o bloque De aquella minoría Disidente Que tira Democracia interna Ose Ose A votar E efectivamente Votaron A man alzada Inauguramos A democracia interna Ose Inaugura A unidade Pero por uns minutos Como estás Antón Bueno Estou Fundamentalmente Aliviado Pero bueno Preocupado Porque a situación Desgais Sobre todo Do delito de autor E a asistión colectiva En España Está moi complicada O goberno Prepara unha lei Moi agresiva E estou moi agradecido A todos os autores Que me apoiaron E a todos os que ponen aquí Este ano E que Más Tan Tan solidario O fórum Que a miña asistión Pero bueno Aliviado A las xuxas Estón Para sentir O confort E a hospitalidade De la lingua De volver a casa Bueno Eso está ben Separa un pouquinho O telefono Da boca Que me dicen Que se escoita regular Bueno Falaxeis nestas horas Dunha loita De poder Que vai Mais a lo Do lexítimo Que significa esto? Bueno Aquí o O principio De todos estes problemas En o mes de marzo Cando Es gai Decide Iniciar unha Investigación Sobre malas prácticas Na televisión Que o que era espectador Sabe ben Que As televisións en España Que non Non hai música Case Durante todo o día A partir Das doce da noite Sobre todo no horario De madrugada Abunda Moitísima televisión Eso es todo Xenera unha rede De intermediarios Que fundamentalmente O que fan É falsear Que son autores O coautores De pezas Que fan outros O a veces Simplemente De De falsificacións De partituras Originais Sin arranxo Ningún E iso Serán moitos 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 Deleitos De autor 25 millóns De euros Pode ser Perdón 25 millóns De euros Son os delitos Que sigan Sí, os 11 autores Investigados En 5 anos Acumularon 25 millóns De euros Bueno, este foi O principal O primeiro desencontro Que tites Pero Menudo poder Que tiñan estes homens Non? Sí Efectivamente Tenen poder As redes organizadas Si tenen poder Si isto ademais Coincide Con a loita De poder Iterna E que Eu creo Que Que es gaite Terá claramente Que revisar Os seus estatutos Para Para garantizar Que non este Conflicto De intereses Eu creo que Grande parte Da hostilidade interna Que houve Contra estas Investigacións Ten que ver Con que Dentro da propia Asulta directiva Posiblemente Hay persoas Que Forma Humanamente Comprensible Pero que Que a súa Recaudación Soveñen De estes Programas De televisión Que fan estes Intermediarios E obviamente Aqueles non participen Directamente Nesas prácticas Presuntamente Fraudulentas Son Beneficiarios De eso E é obvio Que Que é moi humano Non Iniciar O apoyar Investigaciones Que van Contra os Intereses De cada un Cando ti Chegaste Sa presencia Da SGAE Saía Teddy Bautista En un proceso Escandaloso Para a sociedade Como consecuencia Dos cartos Dos que se estaban Falando Había a sensación De que Na SGAE Había Mais de un Pirata Ti rematas Unha etapa De pouco Mais de un ano A sensación Sigue presente De que Na SGAE Hay más de un pirata Así Bueno Na SGAE Hay problemas Como es todos Los colectivos Organizados O que me van De pasar a mí Oxe Es cascosamente Muy español Ten que ver Con una red De intereses Casi Mafiosa Y ten que ver Con una loita De poder Y con Transfugismo Y cosas De esas Yo creo que Sin embargo A día de hoxe Temos unha SGAE Máis avanzada Unha SGAE Que Hay que Ter en conto Se mismo Se analizaban Os resultados De la última Asamblea anual Que se celebrou O 20 de xuño Y a base social Está bastante cohesionada O 70% Dos socios Votaram a favor Das contas Que o que expresa Mellor O que fai Unha organización Durante todo Un ano E eu creo que Sin embargo Esa homocenidade Non será Unha xunta Directiva Que debería Debería aplicar Bueno Talento E conhecemento La verdad É que É moi complexo Ser directivo Das Gai O conhecemento É moi desigual Hay grandes Hay persoas Con moito conhecemento Con moita vinculación Digamos O traballo autoral E industria cultural Pero hai outros Que obviamente Non están Nesa misma situación E cometen Cometen erros Pero bueno Auxa non é o día De falar dos erros Con demais Porque Algo malo Deixo facer É para que se pusieran De acordo Por menos E entre as cousas malas Sair con vida De esta lei Trampa Que nos prepara O goberno De España Se supera En este caso A televisión Se están Dan retribunidos Non desta forma Tan desigual Que aproveitando Buratos do propio Regulamento E falxando Autorías E falxando Recintos de obras Tiñamos Acabas En desproporcionadas Bueno Antón Temos Unha calidad Relativa Nada máis A para rematar Marchas Resentido Con alguén O resentimento Acabou Non ano O de sacatro Que o pecado Se xocaron Os resentidos Agora son un tipo De mirada Altaciturna E moi Mera Corica Bueno Xaio Xaio Foi moi agradecido A un ano Con unha experiencia Moi intensa Como decía Con o conhecimento De moitísimos autores E logo Aprendendo moito No que é A propiedade intelectual E os direitos de autor E bueno Penso Penso seguir Combinando O traballo Persoal De autor E empresario cultural Con esa defensa Dos direitos de autor Bueno Antón Pois a ver si temos ocasión De falar con máis calma Cando regreses por aquí Por o país Unha aperta moi forte Unha aperta moi forte E un bico Bicos Si Fernanda Por continuar Cosímil Que dixéis Estudos resentidos Podíamos empregar O de Galicia Caníbal Que ao final Claro Vamos a ver A Esgai non é Unha hermanita De la caridad Es decir A Esgai tamén É un lobby E ao final Nesta Galicia Caníbal Pois tamén Saturno Acabou devorado Por sus propios hijos O si queremos Un pouco Pois foi Fuente o vejuna Todos a una E digo tamén Porque Vamos a ver As adaptacións Das obras Si ne recordamos Aquel caso Dunos rapaces Nun colexo Que adaptaron Unha obra O instituto Da Coruña Efectivamente Creo que foi na Coruña Que o instituto De Zalaeta Creo lembrar Pero que estamos falando De 25 millóns De euros Recaudados A través deste sistema Estamos falando Deses programas De televisión Que hai un grupinho Ali detrás Que non se sabe Nenho que está tocando De iso estamos falando É moito interés Creado E é un lobby Quero dicir Ahora Podemos chegar O paroxismo Está ben Fiscalizar Pero me cobrar Por todo Pois o se Unha vez Fun a sacar A portada E a contraportada Dun libro Meo Unha fotocopia E nín presentando O DNI Quero dicir Isto xa Bueno En fin Queríamos impulsar Esa noticia Tambén del día Esa conversación Con Antón Reixa Que como saben Apenas ha conseguido Estar poco más de un año Al frente De la Sociedad General De Autores Españoles No la Sociedad Gallega Como decía En la presentación De Antón Reixa Vamos a continuar Con el caso Que nos ocupaba Porque les decía Que esa sensación De corrupción generalizada Estructural Y que tiene que ver Con el funcionamiento De muchos partidos Hoy ha recibido Un nuevo aval A los que tienen La sensación De que los partidos políticos Tienen un problema gravísimo Y que tiene que ver Con su financiación Esa connivencia delictiva Presuntamente delictiva O directamente delictiva En muchos casos Con determinadas empresas En este caso Hablamos de empresas constructoras Hablamos del caso Palau Que tiene que ver Con Cataluña Pero queríamos traerlo De una forma un poco Permanorizada Porque el relato Que hoy hace el juez En ese auto Previo a la apertura Del juicio oral Reproduce un poco Reproduce un poco Las ideas que muchos ciudadanos Tienen De cómo funciona Efectivamente Esa connivencia Entre determinadas empresas Y el poder político La maniobra Y el presidente de la generalitat De la generalitat Artur Mas El desfalco Reconocido por el propio Millet Y por su ayudante Jordi Montul 18 millones de euros De ellos Cinco Fueron a parar A las arcas del partido Quien los pagaba La constructora ferrovial Convergencia Lo recibía en recompensa Por la adjudicación de obras Tan relevantes Como la línea 9 del metro O la ciudad de la justicia El acuerdo estaba ya pactado Y según el auto del juez Se repitió Al menos durante 10 años Entre 1999 Y el 2009 Cuando se destapó el escándalo La comisión ilegal Era siempre Una cantidad fija El 4% del importe De la infraestructura contratada A mayor obra Mayor comisión Para pagarla Se recurría A tres fórmulas distintas Para no levantar sospechas Por un lado El pago en efectivo En la caja De los tesoreros De convergencia Por otro La falsificación De facturas Y por último Y aquí es cuando Jugaba su papel involuntario El Palau A través de donaciones Que ferrovial Hacía la institución O también Mediante contratos De colaboración Con la fundación Que dirigía Millet Él era el brazo Transmisor Pero en total Están imputadas 16 personas Incluidas políticos Y responsables De la constructora El caso Pone sobre la mesa De la justicia Una supuesta trama De financiación Ilegal Que vuelve a golpear A Thieu Hace unos meses Su otra mitad Unió Seguió salpicada Por otro escándalo El parellols Pero además También ilustra Según la descripción Del juez Modus operandi Que bien podría servir Para explicar Otro de los muchos Casos de corrupción Que parecen Desbordar La política actual Bueno Hacemos una proposta Expresamente Expresamente Astonacións Daquelas Empresas Que teñen relación Con la administración Y además Eu creo Que hay que ir A una reforma Clara Contundente Da ley De contrato Do Estado Si eliminamos Todos estes Mecanismos Que dan sensación De que son Transparentes Pero non son Como é a contratación Por medio De procedimentos Negociados Con publicidad O sin publicidade E deixamos Únicamente O concurso puro O a subasta Entonces Ahí empezaríamos A porlle coto A este tipo De prácticas Porque Ninguén Da nada Ninguna Construtora Ninguna empresa Iba a financiar A ningún partido Político Se non recibe Algo a cambio Por lo tanto Se evitamos Esa posibilidad Reformando Esa ley De contratos Deixando A exudicación Direta Tanto para obras Como para servicios Para cousas Moi pequeninhas Donde a tramitación Administrativa Se xa máis costosa En tempo Ou en dinero Que o propio contrato Evitaríamos Todo esto Iban Perdona E remato Esto está Máis que demostrado O sea Ninguna empresa Lleva A dar Nada A ningún Partido Político Si non É a cambio De algo E si Lleva Que se xa Público Que se xa Público Que se coñeza Que determinada Empresa Por a simpatía Do seu Presidente Do seu Accionista Mayoritario Con determinada Forza Política Que está En todo O seu Direito Quere aportar Quere aportar Unha determinada Cantidade Pero que se xa Coñecida Pero non pode ter Relación Que a Administración Son cuestións Diferentes Por unha parte Está o tema Da financiación Dos partidos Políticos Que este No, no, no Que este Que de ahí Parte todo Evidentemente Pero digo Unha parte A financiación Dos partidos Políticos Que é irregular E que Eu creo que Vox Populi Que hai irregularidades O financiamiento Dos partidos Políticos Pero por isto Digo que Ninguén Na cambio De nada Entre comillas Porque os partidos Políticos Que nunca Gobernaron Tambén Reciben Donacións Por parte Das Empresas E tamén Ten 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 Representan Menos Tambén Ten Menos capacidade Para conseguir Cosas Pero Reciben A solución Non creo Que este Na lei De contratos A lei De contratos Está xa Muy limitada A día de hoxe En contratos De servicios Un negociado Por debaixo De 18.000 euros Que eso En cartos De concesión De administración Son muy pocos Carto realmente Están proibidos Si os faz É unha irregularidade Eu creo que O problema Está máis Na lei De financiación E aí Si que creo que Por unha parte Hay que reforzar O financiamento Público Dos partidos Políticos A pesar de que Esto estea mal Porque a xente Si un pregunta Na rua O que quere Que se lle saquen Todos os cartos Aos partidos Políticos Aos sindicatos E demais Pero creo que O financiamento Público É o que garante Efectivamente Un que todos Os partidos Políticos Tenhan Mais ou menos A igualdad De oportunidades A hora de concurrir A unha selección A hora de chegar Aos cidadanes A hora de que Podan ser Representantes Aos cidadanes Pero creo Tambén Que debe existir E non teño Ningún problema En que existan Donacións privadas Aos partidos Políticos Por parte das Empresas Pero aí Non é o único Que discrepo contigo E aí si que discrepo Eu creo que Si debe existir Ese financiamento Pero que Temos que Sacarnos os complexos De enriba Que seña público Que ferrovial Que a empresa Que seña Mercadona Que eran outras Que aparecieron Os papeles Lledean Ao Partido Popular 200.000 euros Me da igual O único que quero Como cidadanes Saber que se lle dan Eses cartos E por lo tanto Unha vez que eu sei Que se lle dan Eses cartos Poder controlar A que en o PP Cando goberne As unica obras Pero as obras O servicios Que consiga Contratar Que a Administración Que seixen A través dunha subasta Pública Por un concurso Averto Eu supoño Un inciso Nada máis Eu supoño Que se esta tertulia En lugar de estarse Celebrando Neste momento presente Se estivera celebrando Cando foi o caso Filesa Por exemplo Supoño Que os argumentos Serían bastante Semellantes Porque Dentón Ata agora Os partidos Mayoritarios O Partido Socialista E o Partido Popular Que son Os que Poderían ser capaces De mudar Esta historia Non o fixo Eu creo que hai un complexo Ahora de afrontar Este tipo de cuestión Totalmente Porque A ver O 20% Fala Que o 20% Sen barba É o que me refiro Vale Bueno Eso aparentemente No aparentemente Non digo Que o millor Tenho barba Pero non Aparece Prefería me excluindo A directora O 20% Dos contertulios Dígame É o que me refiro Eu estou Se me permitides Expresar así Absolutamente Aborrida Ou aborrecida Por unha razón Que significa A palabra Partido Significa Que se defende Unha parte Unha parte Da sociedade Unha parte De uns intereses Económicos Unha parte Correspondente Da pantalla política Que se quere instaurar Para a defensa Des intereses Económicos Unha parte Na relación A respeito Da comunidade Económica Europea Ou hoxendía Da Unión Europea Unha parte A respeito De todo Movimento Compacto E enorme De toda Arquitectura Do dinheiro Circulante Das multinacionais Das grandes Corporacións Financeiras Dos grandes Bancos E das institucións Que os representan Cando Un compañero De estudos Me quixo Afiliar Ao PSOE Curso 75 Que lle disetxe 76 Que moi agradecida Que moitas grazas A oferta Incluía Unha batería De nacionalización Un compañero Ao que lle teño Un grande afecto Non un batería de cocción Esos son os bancos En detrimento Das ferranterías E dos bazares Non Toda Era un programa Iper Super Mega Maravilloso Aquela altura Por confisión Del curso 75 76 Os elementos Activos Fora dos bellos Os elementos Activos Do PSOE En toda Galiza Non chegaban A unha dulcia Confisión Del Non miña Ben Como entra A gobernar O PSOE En 1982 Senón é Coapollo Directo Non únicamente Os 800 millóns De pesetas Daquela República Federal Alemán Senón De todo un conglomerado De poderes económicos Que non só o permite Senón que o fomenta Porque compría Enfilar a carreira De ingreso De España Na Comunidade Económica Europea Con un partido De unha Acreditada Histórica Tradición De Esquerdas Que efectivamente Executase Con mao de ferro Todas as medidas Correspondentes O Partido Popular O de maior afiliación De toda España Cañí E de todo o mundo mundial Español Como chega efectivamente A constituirse Non a fortísima alternativa De poder A respeito Do que defende E claro O que estamos agora No caso catalán O caso Palau O caso Pallerol E demais Reproducese Exactamente O mesmo esquema Que aquí Por certo Na Galiza Chámese Cidade da Cultura E eu teño que recordar Como Fun a detractora Number one Da Cidade da Cultura En perfeita E total Soidade Durante moitos anos 1998 Ou desde 1998 Non había coral De ningún tipo Aquela altura Pois ben Que intereses efectivamente Bancarios Financeiros Pero tamén A respeito Das poderosísimas Construtoras Porque E en nome De que se elevou O prezo da vivenda De unha forma espectacular Durante anos E anos E anos Porque naturalmente As morridas E as comisión E todo Que había que cobrir De manera que É un movimento constante De ida E de volta E agora Todo isto Estase desvendando De unha forma Nun Nun Espido Porque así O exicio guión Tamén Nun espido Cinematográfico Total E por certo Sin que podamos O hacer Jacobo Permíteme que o diga Polo que antes Indicaxes Comentario Texto Ningún A respeito Das declaracións Oficiales O señor presidente Transunta Galicia Por que se comentan Reiteradamente As declaracións O millorditos Actos E as declaracións Judiciales Do señor Barcelos Porque Que non es fai E do señor Rasoy Non podemos Dicer o mesmo Porque non di nada A ver Es que tenemos Que hacer Una pausa De publicidad Guardad Si O que decía Pilar Do PSOE Ome Eu creo Que hai un error Nese argumento Pilar No sentido Que ti non Me podes Julgar A presencia O importancia Social Do PSOE En España Pola afiliación Que tiña en Galicia Certo Que en Galicia Foi un sitio No que o PSOE Tivo que Prácticamente Reconstruirse Desde un xermolo Muy pequeninho De personas Porque Galicia Non é un territorio Que tiña A presencia Socialista Pero no resto De España Esta realidade Non era Si non E creo Que máis Que unha conspiración Mundial Para facer Do PSOE O gran partido De Esquerda O apoio Dos ciudades Que non foi Desas primeras elecciones Bueno Tenemos que hacer Una pausa De publicidad Nos vamos a detener Unos minutitos Nada más A la vuelta Todavía tenemos Muchos argumentos Incluido Una mirada Hacia atrás De la cantidad Ingenente De dinero Que movían Los partidos Políticos Hace no tanto Tiempo Antes de que Esta crisis Efectivamente Nos quitar A la venta De algunos De algunos Comportamientos Pero les vamos A dejar con Un estupendo consejo Sobre todo Si necesitan Equipar Un hotel Una oficina En fin Instalaciones diversas Tattoo contract